Gracias por atendernos a Daniela Castro, hoy Secretaria de Ciencia y Tecnología para la Defensa. Daniela, Jorge Pereira, ¿cómo le va? Buenos días para Canal 35. Hola, muy buenos días para ustedes y para su audiencia. Sin duda, Daniela, esto de que ya se aprobó la ley para el presupuesto de Ciencia y Tecnología era algo que veníamos, no solamente los investigadores, esperando, sino que esta situación se había dejado un poco de lado, digamos, en el gobierno anterior. Sí, efectivamente. No es todo lo que se había dejado de lado. El gobierno de Macri sistemáticamente recortó todo el presupuesto, todos los recursos, cortó programas para el ámbito de la ciencia y la tecnología. Bueno, en el día de enero el Senado de la Nación dio sanción definitiva por unanimidad, que eso es importante decirlo, por unanimidad a la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que implica un incremento hasta 2032 para llegar al 1% de la inversión del PBI en la función Ciencia y Tecnología dentro del presupuesto nacional. Esto es, tener asegurados mayor cantidad de recursos cada año para invertir en Ciencia y Tecnología. Y además con un componente federal, que es algo que siempre defendimos y defendí en mi tarea como ex-legisladora de San Juan. Ustedes saben que existe el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que lo integran las provincias, los representantes del área de ciencia de la... Daniela... Sí. Le escucho, le escucho. Ah, bien, que en ese marco se van a ir debatiendo las distintas políticas. Sabemos muy bien, Daniela, que Argentina tiene muy buenos científicos, muy buenos investigadores, pero si no tienen los recursos para poder hacerlo, evidentemente deciden irse a otro país y triunfar, no sé si triunfar, pero por lo menos poner en conocimiento del mundo, cosas que tranquilamente se pueden hacer en la Argentina. Pero si no tenés los recursos, no tenés la capacidad económica, terminás perdiendo justamente esos cerebros argentinos. Así es, así es. Por eso es muy importante esta ley, porque va a permitir tener equipamiento para los laboratorios, recursos financieros para proyectos, articular estos proyectos de Ciencia y Tecnología con la producción. Bueno, este año lo vimos con el COVID. Rápidamente el sistema científico se puso a desarrollar. Los barbijos, los sueros, también hay líneas que están trabajando en lo que tiene que ver con vacunación y tecnología. Es decir, hubo un universo importantísimo de científicos, de académicos, trabajando para dar solución a este enorme problema que ha sido y es la pandemia. Justamente cuando hablamos de pandemia, Daniela, Argentina también ya está en condiciones de crear, digamos, elaborar la vacuna contra el COVID-19, porque también tienen muy buenos científicos. Sí, bueno, hay grupos de investigación que están trabajando en eso, hay grupos que a su vez están trabajando con otros países, también el sector de producción de laboratorios, está en circulación. Es decir, se está trabajando. Entonces, creo que es muy importante esto, el poder sostener la política científica en el tiempo, que los recursos humanos, como vos decías, no se vayan del país, que por el contrario, se acrecienten y que a su vez tengan recursos para infraestructura, equipamiento y proyectos. La línea de allí, o mejor dicho, la traigo acá a San Juan. Más o menos, seguramente estos números más finos lo manejará seguramente el gobierno nacional y también el provincial. ¿Pero en porcentaje, por ejemplo, para los investigadores de la Universidad Nacional de San Juan es importante y es algo que estabas esperando hace muchísimo tiempo? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Las universidades son nacionales y están contempladas dentro del presupuesto nacional. A través, dentro del presupuesto de las universidades hay un inciso que específicamente se destina a las actividades de ciencia y tecnología. Pensemos que las universidades son las que tienen mayor cantidad de laboratorios, las universidades donde están las carreras vinculadas a ciencias y la salud tienen incluso algunas hospitales que están a su pargo. Bueno, allí también hay un artículo de la ley que contempla el sector universitario. Pensemos que casi el 90% de las investigaciones que se desarrollan en nuestro país se hacen en centros de investigación que dependen de las universidades nacionales. Claro, sin duda, al aprobar esta ley, evidentemente muestra claramente que los senadores y los diputados eran conscientes de que esta situación de la ciencia y tecnología en el país se había dejado un poquito de lado por eso es que se aprobó rápidamente esta ley. Sí, bueno, han sido muchos años de lucha. O sea, hace mucho tiempo que se viene bregando en el país y como te decía, en mi lugar en su momento como legisladora, legisladora de oposición, yo pude ver cómo el macrismo bloqueó en la Comisión de Presupuestos el tratamiento de la línea de financiamiento. De hecho, bueno, yo misma he sido autora de uno de los proyectos, también he dictado en su momento Guado de Pedro, Beatriz Loto, el senador Perotti, que ese proyecto obtuvo media sanción en el Senado y después son diputados, el macrismo decidió no tratarlo. Así es que es una lucha de muchos años en el caso de las universidades, de los investigadores, de las investigadoras, de CONICET, del INTA. Pensemos cuánto se le recorrió el presupuesto al INTA. También decirte que en el ámbito de defensa tenemos un sistema de investigación que también estuvo muy afectado por la falta de recursos e incluso la falta de solidez institucional en sus organismos. Por ejemplo, dejaron a CESCO durante tres años el Centro de Investigaciones Científico-Tecnológicas para la Defensa. A ese nivel fueron las políticas del macrismo. Daniela, no sé si me lo dijo al comienzo, pero más o menos en qué porcentaje va a crecer de aquello que estaba destinado a CESCO en el gobierno anterior y ahora teniendo en cuenta los trabajos que viene solicitando el presidente Alberto Fernández. Bueno, el primer año, que es 2021, va a ser equivalente al 0,28% del PBI nacional hasta llegar a 2032, alguno por ciento. Ahora lo saco lo que es más o menos CESCO, tecnología, pero usted está vinculada también a lo que es la defensa del país. ¿Qué porcentaje va a recibir justamente esta sección y para qué se va a utilizar? Bueno, esto es como monto total de la función Ciencia y Tecnología. Como la función, las actividades de investigación no se llevan adelante solo en el Ministerio de Ciencia, sino que está repartida en distintos organismos y de los distintos ministerios, bueno, va a ser parte de lo que se va a ir elaborando y la ley también lo establece, en cada ley de presupuestos. Obviamente que esperamos que haya una distribución equitativa y en función de proyectos. A su vez, defensa tiene el FONDES, que es el Fondo Nacional de la Defensa, que también contempla aspectos vinculados al desarrollo científico-tecnológico. Así es que considero que es un momento realmente muy bueno y muy oportuno para poder avanzar en el campo de las investigaciones y los desarrollos en materia de defensa. Seguramente ese porcentaje que va a recibir defensa tiene que ver también porque en los últimos años, en este último año, se ha estado incorporando gente a lo que tiene que ver con Gendarmería, el Ejército Argentino... Gendarmería no es defensa. Ah, no le corresponde a usted. Recuerden que el país tiene dos leyes, la de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior. En defensa están contempladas las Fuerzas Armadas, Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Y como órgano rector, el Estado Mayor Conjunto, constituido por personal de las tres fuerzas. Suelen, perdón, pero aprovecho la oportunidad para aclararlo porque siempre suele darse esa confusión. Pero este es un diferencial que tiene la Argentina con respecto a otros países, especialmente a otros países de América Latina. Seguramente ha tenido la oportunidad de conversar con algún científico, con algún investigador, sin duda es algo que estaba esperando y que necesitaban urgente para seguir con las investigaciones que tuvieron que dejar de lado. ¿Cómo lo ha notado justamente a esta gente que es especialista en diferentes temas? Bueno, sí, realmente ha sido muy positivo. La noticia ha sido muy bien tomada. Como te decía, han habido muchos sectores trabajando durante mucho tiempo, los jóvenes investigadores, los investigadores de carrera de CONICES, el personal científico-tecnológico de defensa, el personal de investigación del INSA, de las áreas de medicina. Bueno, la verdad que es una noticia muy positiva, muy importante, es una ley muy esperada de poder que trabajó mucho. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Sin duda, una muy buena noticia para los investigadores, para los científicos de nuestro país que estaban ansiosos de recibir un apoyo porque últimamente en los últimos años habían sido relegados. Así es, es una buena noticia y una noticia que tiene que ver con pensar no solo el presente, sino el futuro de Argentina también. ¿Cómo anda de salud, Daniela? ¿Está bien? ¿Cómo está Buenos Aires? Muy bien. Yo, en lo personal, estoy muy bien. Por supuesto, teniendo todos los cuidados y todos los recaudos para poder llevar adelante la tarea y, bueno, COVID creo que nos ha impuesto una complejidad enorme, pero, bueno, nosotros estamos en defensa de un área que fue decretada como esencial, lógicamente, así es que mixamos la tarea, pero mayoritariamente nuestra tarea es presencial. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por atendernos y explicarnos lo que tiene que ver con esta nueva ley de financiamiento para ciencia y tecnología que estaban pidiendo gritos muchos de los investigadores del país. Bueno, les agradezco mucho y un saludo y abrazo grande para San Juan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Daniela. Bueno, ahí escuchamos justamente siempre tan amable a Daniela Castro también cuando fue diputada, bueno,